astronautas vamos iniciando nuestro viaje hacia monterrey de este lado tenemos saulo de este lado tenemos sabin de este lado tenemos a la señora que está cobrando y vamos a tener una increíble semana una semana de negocios y les quiero mostrar cómo es el paradero del autobús hacia ciudad de mexico para que vean que nosotros estamos en un pueblito vean algunos me preguntan que también son de pueblos y que pueden emprender en su pueblo yo les diría que cambien la pregunta y es que negocio pueden ustedes tener en su pueblo donde atiendan gente de ciudades grandes sea que negocio pueden operar desde donde están porque vivir aquí es muy barato por lo tanto si gastas menos en vivir tienen más presupuesto y más lana para metérsela a tu negocio y en algún punto por el tema del talento te vas a tener que cambiar de ciudad pero nosotros por eso nos movemos tanto porque vamos a ver a nuestros clientes de monterrey pero muchos los operamos desde idales bueno ahora tenemos un problema con mi maleta porque a mí no me gusta cargar tantas cosas entonces yo traía mi maleta de viaje mi maleta de espaldita y esa es la maleta del equipo pero el equipo también lleva dos y dos entonces yo era el único güey que traía tres entonces estoy intentando deshacerme pero no cabe mucho 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 más tarde dos mil años más tarde oigan este pedo no cierra unos momentos después lo vamos a lograr sí 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 lo logró señor vean todo cupo en nuestra maletita así solo llevamos una no manes me olvido eso no lo guardé salgan de su geografía si donde viven no tienen los clientes que desean y si señores ya en ciudad de mexico aprovechando el tiempo al máximo dimos una mentoría mientras íbamos en camino siempre 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 tengo el miedo de que mi maleta alguien más la baje está borracha la maleta oigan les vamos a mostrar nuestro airbnb está en las alturas vamos a entrar a ver qué tal porque no podemos tener un aire en mi malo cuando vamos a hacer negocios a otras ciudades así que vamos a entrar unos momentos después muy bien ya estamos por acá ahorita les voy a mostrar el airbnb de este lado tenemos un buen astronauta vamos a dar mentoría vean tenemos acá al buen sau detrás de la cámara estamos microfoneados con un lavarier de dos cabezas así como los dildos que te compras eso me prende y ahorita les mostramos el airbnb porque está muy bonito está chiquito hace un poquito de calor pero la verdad está muy padre oigan vamos a hacer una sesión de fotos estamos aquí en bellas artes obviamente tenemos nuestro saber tenemos al maestro de la cámara el buen saulinski y van a ver cómo con un celular podemos tomar estas fotos tan cabronas aquí tenemos a bien que le vendieron aquí en ciudad de américa apoyando a los emprendedores locales acá tenemos otro spot instagrameable así que vamos a hacer otras fotos se las vamos a dejar por aquí a ver qué tal nos queda en este vídeo de que es de una semana con julio hielo pues ahora tenemos regresando de unas compras que hicimos pues ahorita para comer les voy a dejar aquí algunas tomas de lo que pasó que seguramente el vídeo ya lo vieron buenos vendedores necesitamos de estos unos boleros de ciudad de méxico nos cobraron mil quinientos pesos por limpiar tres pares de telas si no lo han visto aquí está saliendo la tarjetita por algún lugar para que vayan a ver cómo nos estafaron por ahora lo pronto vamos a comer y tenemos que ir a ver a un buen amigo el cual se llama wong fotos porque está tomando una foto a un influencer que no conozco pero seguramente vamos a conocer el día de hoy ocho hojas después buenos días buenos días iniciando este día con mucha actitud un tanto desvelado comemos una hora tenemos la misma ropa pero tenemos toda la actitud de volar hacia monterrey así esta semana amigos esta semana va a ser muy movida pero tenemos toda la actitud vamos a ver qué nos depara monterrey y el estar desvelado mi idea de que me vean así de jodido amigos es para que vean que estamos vamos por más clientes o sea vamos a estar de viaje y vamos a estar también divirtiéndonos y jajaja pero vean realmente el equipo que llevamos o sea aquí en la mochila que yo traigo en la espalda traemos el equipo para grabar y crear más contenido y vídeos que ustedes van a estar viendo en mi canal de este lado obviamente tenemos la ropa tenemos unas claritas de huevos pero si una enseñanza se la podemos dejar es que todo el tiempo al final de cuentas es estarnos incomodando para ir por más clientes el dinero para eso es para salir de tu zona de confort y cuando salgas de tu zona de confort estar más cómodo ah no puedo grabar unos momentos después amigos ya llegamos a monterrey vean estamos acá con el equipo de producción y así nos recibieron aquí con la pantallita vamos a grabar dos entrevistas una para el canal del buen ramiro y otro para un podcast que tenemos de este lado mis tres centavos para que vayan y lo escuchen acá tenemos el saber el cubrebocas y vean nos pusieron acá un roadie para nuestra voz un arito para no vernos tan prietos es porque soy negro y tenemos dos camaritas bella bella cámara una buena sony alfa muy recomendada esta esta camarita para que graben todos los vídeos y pues vamos a comenzar con este pedo amigos compadres de este blog que están viendo de cómo es un día con julillero o una semana con julillero no sé en qué día vamos o qué tan largo ya va este vídeo pero ya acabamos de como de las entrevistas que hicimos allá ahorita vamos a una mentoría que tenemos en esta plaza que tenemos un piloto amigos tenemos un piloto vean nuevas aparte de guapos de nayarit toma fotos no nos deja dormir en el camino porque maneja bien de la verga oye eso es un insulto para mí y el rentamos el auto tengo miedo de que lo choquemos o pase algo pero vamos bien traemos un montón de actitud vamos a ver nuestros compadres de mentoría y más que mentoría siento que es como las mentorías son las convivencias de niños grandes pero aquí amigos si es la playerita es la foto es el autógrafo pero pues es bien padre porque hablamos de negocios que padre conocer sus emprendimientos y con los vídeos que hago pues pueda motivarlos a llegar a muchísimo más de lo que ya tiene para ver acá tenemos acá a nuestro nautista que ama como estas amigos vamos a darle esta mentoría creo que por acá tenemos otro astronauta vamos a ver qué onda cuando me digan de güey no puedo crear contenido huele tengo miedo a la cámara les voy a decir buenos días buenos días un día menos para cumplir nuestros sueños vamos a caer en monterrey y vamos a ver vamos en el día jueves de este vídeo esta serie de vídeos de una semana con julio llero y vamos a ver a un cliente el cual se llama samael gonzález que es un coach de monterrey es muy bueno y vamos a crearle contenido hasta como para dos meses un montón de fotos un montón de vídeos y que todos obviamente pues salgan salgan chingados y ustedes dirán cómo pueden hacer tanto contenido en tan poco tiempo eso es lo que pasa cuando muchas mentes maestras se unen el día de hoy vamos a limpiar el estadio del mazatlán fc este compadre y es su primer millón a los 24 años y esto está bien ahora tengo miedo creen que es digno de un emprendedor y y y y y y Gracias por ver el video.